Muy buenos días, bienvenidos a las noticias en cita con Cundinamarca. Soy Juan Helmut Larraondo Cardona, hoy es 23 de octubre del año 2024, día miércoles. El municipio de San Cayetano aún no se repone del terrible homicidio de un niño de tan solo dos años que había desaparecido el sábado 19 de octubre en la vereda Campohermoso del municipio de San Cayetano de nombre Alexis Delgado Ramírez. El coronel Andrés Erna Bustamante, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, entrega detalles sobre este horroroso hecho y los culpables que afortunadamente ya fueron capturados. El Departamento de Policía Cundinamarca se permite informar que una vez se tuvo conocimiento en la tarde del día sábado 19 de octubre sobre la desaparición del menor de dos años Alexis Delgado en la vereda Campohermoso, ubicada aproximadamente a dos horas del casco urbano de San Cayetano. El comando de la Policía Cundinamarca dispuso de todas las capacidades institucionales, como Policía de Infancia y Adolescencia, Gaula, Policía Judicial, Inteligencia y Personal del Nuevo Modelo del Servicio de Policía, para que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logra la ubicación del paraero del menor. Además, se contó con el apoyo de la Administración Municipal, Comisaría de Familia, Personería y Comunidad del Sector, logrando encontrar en la tarde del día domingo, lamentablemente, el cuerpo sin vida del menor Alexis. En el desarrollo de los actos urgentes, se identificó como presunto responsable de estos hechos al esposo de la tía del menor, quien tenía la custodia legal del niño. Actualmente, este sujeto está siendo presentado ante la Fiscalía General de la Nación del Circuito Zipaquirá, toda vez que la hipótesis inicial indicaría que esta persona habría abandonado en zona boscosa, aledaña a la finca de su residencia del cuerpo sin vida del menor, hechos que aún son materia de investigación. Invitamos a toda la comunidad para que, a través de la línea 123, denuncien cualquier afectación a la seguridad o la convivencia en Cundinamarca. Juan Salacop 16 y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca está presente con una abundante información del territorio. Como ejemplo de trabajo de protección de los recursos naturales, la entidad ha desplazado un equipo de profesionales en todas las áreas que participan en todas las actividades organizadas en el marco del evento. El director Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón nos cuenta la actividad de hoy. Estamos en la COP16 en Cali. Venir a la COP16 tiene sentido si logramos generar alianzas institucionales para ejecutar proyectos que nos permitan conservar y proteger nuestras áreas de importancia ambiental. Estuvimos hoy en un foro con la Corporación Andina de Fomento, la CAF, Academia, Organizaciones No Gubernamentales, Científicos, hablando de la importancia y la necesidad de trabajar por la recuperación de nuestros páramos. Estos ecosistemas que nos brindan el recurso hídrico al 70% de los habitantes del territorio nacional. Destacó, esperamos, soñamos con que surja una gran alianza donde logremos articular entidades estatales, sociedad civil, organismos de cooperación financiera, científicos, academia, para que trabajemos todos por la recuperación de los páramos de nuestro país. Las autoridades de Cipaquira, especialmente la empresa de acueductos y de servicios públicos, están trabajando sin descanso para estabilizar los sistemas y garantizar el suministro continuo a los barrios afectados por el deslizamiento del sector de venta larga el pasado domingo. Aquí está el informe de los técnicos de la entidad. Queremos informarles que el equipo operativo de empresas públicas de Cipaquira se encuentra trabajando desde el día de ayer en la reparación de tres afectaciones que tenemos en nuestra red de aducción debido al deslizamiento que se presentó en la vereda venta larga. Sin embargo, nuestro sistema en la parte alta, que es donde nos presenta la afectación, se encuentra estabilizado. presentamos puntualmente afectación en algunos sectores que estamos trabajando para restablecer lo más rápido posible. Un evento muy importante lleva a cabo la Contraloría de Cundinamarca este 24 de octubre en el Alto Magdalena. ¿De qué se trata? Nos lo explica el Contralor Carlos Wilches Vega. La Contraloría Departamental de Cundinamarca invita a toda la ciudadanía, a los servidores públicos, a que nos acompañen este 24 de octubre en el Hotel Peñaliza, cuyo principal objetivo es la suscripción del compromiso por la transparencia y la cultura de la legalidad. Estaremos acompañados por la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Departamento Administrativo de la Función Pública, cuyo principal objetivo es escuchar a los ciudadanos. Tendremos una mesa en la que se recibirán todas y cada una de sus denuncias porque entre todos debemos proteger los recursos públicos. ¡Los esperamos! Juliette Merchant no es solamente una periodista que trabaja en un medio alternativo del centro del país. Es también una mujer. Y es también una mujer que ha sido acosada, amenazada y se siente que va a ser víctima de feminicidio. Dios no lo quiera. Este es un llamado que hacemos desde Cita con Cundinamarca para que por favor se le dé la protección adecuada. Aquí está la valiente denuncia de Juliette Merchant. Hoy me encuentro aquí en las instalaciones de la Fiscalía porque he puesto denuncias por amenazas por parte de mi expareja quien dice que me quiere matar. Esa persona ha difundido fotos mías en redes sociales con contenido explícito, me ha robado y yo no sé qué pretende la Fiscalía, la Policía, para que presten atención. No sé qué nos tiene que pasar a las mujeres para que nos presten atención. Yo estoy elevando mi voz el día de hoy. Ya como una víctima de acoso, de feminicidio porque ya he intentado realizarlo dos veces, en dos oportunidades. El día de ayer me ingresó a mi apartamento y destruyó mi apartamento. Cogió con una navaja que iba directamente a hacerme daño y aún así él mismo me dijo que no le importaba que yo lo denunciara porque sabe que las autoridades son lentas en su actuar. Soy Juan Helmut Larraondo Cardona para la gloria de Dios Padre. Como siempre que la pasen bien de la mano de Cristo Jesús.